La mayor cantidad de jugo de naranja en un minuto será el capitán. Bien, han escuchado a Cristian, la consigna es clara, no digo que sea simple, pero tiene que ponerse las pilas para ser capitán de un equipo, capitán del otro. ¿Están listos? ¿Están preparados? Prueba de liderazgo, ya. Ay, 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 recordemos, ¿no? Eliana fue capitana el lunes y Sofi por el rojo también. Jugo exprimido de naranja, el que más cantidad tenga de jugo en un minuto, ¿qué es importante, Cris? Que hagan mucho jugo. Que aprovechen la naranja, que no me expriman la naranja a la mitad, por favor. ¿No es cierto? Buena presión. Buena presión, una buena técnica, vamos. Vamos, vamos, ¿sabés imprimir naranja? Sí, ya se les de las pocas cosas, perdón, no me expongas así, que les estoy mandando fotos de mi desayuno, que están muy bien. Hacen unos omeletes en el desayuno, que se ven buenísimos, todavía no los probé. 15, 14, 13, 12, 11, 10, vamos. Aprovechen, aprovechen. Fuerza, fuerza, rapidez. 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Vamos, manos atrás, manos atrás. Ay, 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 se nos cansaron los cocineros, me parece. Vamos a arrancar acá por el equipo rojo. Ven y Cris a chequear todos. Qué difícil, qué difícil. Está muy parejo, sobre todo los hombres. Acá se ve la fuerza de los masculinos. Me gustaría medirlo, por favor. Jorge, ¿me traes también el tuyo, por favor? Sí, ahí va el de Jorge. Ay, qué parejo que está eso ahí, ¿no es cierto? Jorge quedó un poquito atrás. Ay, 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 ay. Qué desprimidor. Hay un ganador por muy poco. Hay una máquina de desprimir acá. ¿Quién es? Tenemos a Maxi, el vikingo. Maxi. ¿Qué le veía? A ver qué cosa está en el equipo verde, a ver. Bueno, acá también tenemos una mujer con mucha fuerza. Daniela, son mucha cantidad. Hay capitán en vosotros también. Bien por Daniela, muy pareja con los hombres del equipo rojo. Tenemos capitán.